Para Cuba, las relaciones con el Caribe no solamente tienen una alta prioridad en nuestra política exterior, sino que atraviesan un momento excelente en el desarrollo de las relaciones. El Caribe es nuestro entorno más cercano, nuestras relaciones, puedo decir casi que somos relaciones de familia, donde hay un amplio nivel de diálogo y de interlocución y esto garantiza que los esfuerzos, porque la Asociación de Estado del Caribe se sitúa y se posicione como una organización capaz de contribuir a unificar esfuerzos para acelular y resolver y enfrentar los principales problemas del Caribe pueda convertirse en una realidad. Trabajaremos juntos con el Caribe sin esas dudas.